Soy César el de Tavio. Gracias a mi trabajo como periodista durante más de 13 años he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones de Colombia e infinidad de caminos. He disfrutado deliciosos platos y contemplado impresionantes paisajes, pero sobre todo he conocido gente extraordinaria. Hoy quiero invitarlos a conocer a estos grandiosos seres humanos para que a través de sus historias de vida entendamos por qué ustedes y yo también somos regiones. Nuestro actual ritmo de vida y el mundo globalizado que nos rodea nos ha hecho creer que Colombia es un país industrializado, pero en realidad seguimos siendo una nación eminentemente agrícola. De ahí la importancia de mantener y preservar la ruralidad, pero sobre todo nuestro amado campo. Arar es trazar rayas, es hacer líneas, es dibujar. Hay posibilidades de pensamiento desde lo que a veces parece lo menos parecido al arte, como por ejemplo la agricultura. Mi nombre es José Ismael Manco Parra, soy de Duitama, Boyacá. Tengo 34 años. Hijo de una familia campesina. Mi papá falleció cuando yo era muy niño y pues mi vida transcurre con mi mamá, mi hermano y yo. Difíciles, digamos, a nivel económico, porque pues mi mamá es una campesina, ella no tuvo ninguna formación y lo único que ella sabe hacer es trabajar la tierra. Y de eso vivimos hoy día. O sea, ella nos sacó adelante a través de la agricultura. Esta tierra la tenemos incluso desde antes de la independencia. A mí mi abuelo me regaló un asadón cuando yo tenía cinco años y creo que fue uno de los mejores regalos que me han hecho en la vida. Que no era un conocimiento que la academia, digamos, como aprender a leer o escribir, sino era aprender a entender la luna, a entender el sol, a entender la tierra, a ver los animales. A mí me apasiona dibujar con un lápiz que conseguía fácilmente. Yo rayaba las paredes, las piedras, lo que encontraba lo podía rayar y creaba un dibujo ahí. Desde muy niño siempre he estado dibujando, pero yo no tengo formación profesional de artes plásticas. Mi proceso se ha estructurado en las mismas prácticas artísticas. Por ejemplo, en la obra se ve reflejado que la obra es para nada sofisticada. Son productos muy básicos. Yo dibujo, digamos, naturalista con el fin de que un campesino me entienda. Yo estuve escondiendo mucho ser campesino por el estigma, por el juicio, por el prejuicio, por el estereotipo. Entonces, entender eso y vivir, aprender a vivir como campesino, es un espacio difícil, pero pues a mí me apasiona hacerlo. Y decidí más bien tomar mi lugar como artista y ser efectivo desde ahí. Desde niño siempre quise hacer un dibujo con los güeyes. Dibujar con los güeyes, dibujar con el arabo. Si yo estoy hablando de agricultura, campesinos, si estoy cuestionando los movimientos políticos, desde la agricultura, desde los espacios rurales, y yo no estoy cogiendo el azadón en mis manos, solamente estoy manifestándome desde algo que hacen muchas personas, que es producir discursos. De hecho, la misma tierra, la misma labranza, el pedazo, me interesa que sea un espacio de construcción, de pensamiento sensible. Creo que el mejor discurso, la mejor palabra es el azadón. Difícilmente creo que me acomodaría a un contexto diferente al que no es rural. A mí me interesa mucho seguir cultivando, me interesa mucho conservar esta tierra, porque creo que más allá del dibujo, este pedazo de tierra creo que es mi obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!